Para todos los inversionistas y las inversionistas de GoArbit en la versión 2 y 3.0 y también los que van a invertir en MegaMaker. En este video analizaremos lo que más detalla sobre esta presentación pero muy importante la información de lo que es el Funder Token, su utilidad y cómo este va a servir como modo de restitución de saldos de GoArbit, supuestamente. En este momento suscríbete al canal, déjame tu like y como siempre miraremos el final de esta historia de esta compañía de GoFintechs Group de GoArbit si logran recuperar su dinero. Reproduce nuestro contenido, comentarios al final. Yo contribuyo $3,000 dólares. El Token sube a $5 dólares. Dejo que se hagan $500 dólares, $500 tokens. Si yo divido, permítame acá, en vivo y a todo color, lo voy a hacer. Voy a dividir $3,000 tokens entre $20. Son $150 tokens. $150 tokens por 5 meses, digamos. Son $750 tokens. Esos $750 tokens los retiro en 5 meses, ¿ok? Y los multiplico por 5 y ya tengo $3,750. Ya ahí tengo ganancia de lo que contribuye. Es solo 5 meses. Adrián, estás haciendo una proyección de $2 dólares. Pensando que el token solo pasa a $2 dólares más. Y aquí es 5 meses. Usted no retira nada, lo deja que se vaya acumulando, acumulando, acumulando. Cuando lo ve que dice $750, le da reclamar. Eso le llega directamente a su wallet. No tiene que esperar ni un día. Eso es instantáneo. Le llega a su wallet. $750, los monetiza, los cambia, los convierte a Matic o a USDT. En la red de Polygon también está USDT. Entonces, usted los convierte de Maker X a USDT. Se le convierte en $3,750. $750, $750 más en 5 meses. Y todavía le quedan $2,250 tokens más que retirar. Sí. Si usted puso atención hasta ahorita y acabo de escuchar lo que le acabo de decir, esa es la quinta columna. Es una que multiplica, perdón, potencializa de manera multiplicativa todo esto. Perdón por las palabras de matemática, yo sé que ustedes las entienden. Si usted multiplica, 5 por 5, 25. Pero si usted potencializa 5 a la 5, son 625. Este sistema nos da 5 columnas. Nos permite 5 columnas para que acerquemos su dinero a trabajar por nosotros. Y las decisiones que tomemos hoy van a repercutir positivamente para nosotros. El Founder Pool. 1,000 tokens de Founder Pool. Perdón, Founder Token. Tengo 10,000. Tengo 20,000. Tengo 50,000. Ok. ¿En cuánto los quiero vender y cuánto ocupo? Cuando requiero de 5,000 dólares. Perfecto. Entonces, si vendo 1,000 tokens a 5 dólares cada uno, ya tengo 5,000. Me quedan 9,000. Eso lo voy a contribuir. O quiero sacar, no sé, 10,000 dólares. ¿Qué debo de hacer? El precio del Founder Token. Hoy lo pone usted. Todos los que venden en menos de 2 dólares en 30 días después de 25, van a repartirle. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué oportunidad más grande haber tenido esta oportunidad de poder venderlo en más grande? Mayor. Dicho esto, estas 5 columnas están disponibles para todos nosotros. Ellos siendo los primeros. Y yo no sé si usted entiende algo en los negocios, pero ser el primero es algo importantísimo. Hoy, usted decide si sigue metido con la cabeza viendo, uy, es que esto, uy, es que lo otro. O levanta la mirada y dice, suave un momento. Aquello se fue. Desapareció. Como muchos otros. Pero esto es algo nuevo. Eso es algo diferente. Pero además de ser diferente, me va a premiar a mí con algo que yo quiero, que yo merezco, que es mío. Pero que, que este proyecto no tiene nada que ver con eso. Mega Maker no le debe dinero a nadie. Pero aún así, tomó la decisión de decir, quiero regalarles, quiero contribuirles, quiero bendecirles con este Founder Token. Y que usted tenga la oportunidad de crecer a partir de ahí. Cinco columnas sencillas y simples para usted tomar acción. El libro de ofertas. El libro de ofertas. Queremos hablar de eso. Fundamentalmente, queremos hablar del libro de ofertas para hacerle saber parte de lo que usted puede hacer el lunes. ¿Quiere aprender cómo monetizar? Para nosotros será un placer poder mostrárselo y se lo vamos a mostrar en vivo y a todo culo. ¿Ok? ¿Cómo hacer en este momento para que tengamos la oportunidad? Y Metamask de gratis. Todo eso es gratuito. ¿Alguien le dijo que le cobran por eso? Es mentira. Eso es absolutamente gratuito. Adquirir su Founder Token es gratuito. Abrir Sweet Go, gratuito. Usted se registra en este momento y conecta todo lo que tenga que conectar ahí. Conecta sus cuentas. Le aparece en el monto total. Eso se lo convierte en el Founder Token que viene siendo una acción de la organización como tal. De la DAO. Autónoma. Y de ahí esto se va a trasladar. Los que no lo han hecho hasta ahora o los que se les ha quedado retrasado o lo que sea. Y ya hicieron el reporte el próximo lunes 25. Y claro, por supuesto, siempre me gusta mucho resaltar estas palabras que tienen estos líderes para vender algo que simplemente a día de hoy no ve ninguna persona que haya invertido en GoArbit. Ni siquiera Toxic Crowd, que fue uno de los principales en este medio, ha podido recuperar alguna parte de su inversión que les hace creer que a todas las personas que tienen saldos menores podría también hacerlo. Una persona con influencia ni siquiera pudo hacer una demanda colectiva para tumbar este sistema. Y de hacerlo, simplemente hizo que otro se creara. Aquí las palabras de Adrian Sandy simplemente son para vender que realmente el Founder Pool o el Founder Token también que se va a adquirir va a ser la oportunidad que tanto han esperado las personas para recuperar su dinero. Pero es que las personas realmente que invirtieron en GoArbit no quieren ser cofundadores de nada. Simplemente quieren su dinero y ya. Ya lo recibieron en Founder Token, pero en este momento ese token no tiene liquidez, no tiene un valor como tal en el mercado, no se puede intercambiar. Y las personas que supuestamente lo enviaron a unas billeteras, nadie se los compró, no le transfirieron los USDT. Y si lo hicieron, lo vendieron a precio muy, pero muy bajo. Menos de la mitad de lo que valía, independiente de la cantidad que sea. Y también resaltar la parte de que todos los sueños de las personas que están esperando y viendo en este contenido toda esa información que se van a hacer realidad cuando ni siquiera en un momento en el que la compañía hubiera podido pagar en Square Token, que era una moneda que tenía liquidez. Y también diseñó otro sistema que también el mismo tumbó supuestamente por problemas tecnológicos, lanza otra nueva DAO. Y esperan tantísimo tiempo, ni siquiera para que Arranquín tenga mucho capital. Ellos ya han adquirido bastante. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios. ¿Qué piensas de estos líderes? ¿Realmente dicen la verdad? ¿O si simplemente están tan acorralados que solamente mienten a la comunidad creando falsas expectativas y en el momento de la verdad todo se descubre? ¿Qué piensas de estos líderes? 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 ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de estos líderes, buenos días? ¿Qué piensas de estos líderes? ¡P还是 una...? ¡P o sí! ¡P. o sí! ¡P acho claramente! ¡P. ¡P. eso es un hombre muy Satine! ¡P